Estamos esperando a ver que no se ilusionó, si es la bala que le tiraron a los policías o qué. Eso es lo que estamos esperando. Yo no sé nada qué decir. No tengo consejo por ese minuto. Señorita, ¿tiene para aportar más o menos cómo ocurrió el hecho en donde él fue herido? Yo sinceramente no sé cómo ocurrió el hecho nosotros. Sabemos por un amigo que iba con él, supuestamente el chico dice que sí, que fueron los policías. Pero realmente en ese momento yo no vi nada, no estuve en el lugar. Hay testigos, sí, sabemos que hay testigos, ya aportaron todo al fiscal, pero yo realmente, personalmente, nunca vi nada, no estuve en el lugar. ¿Están acompañando a las familias? Nosotros estamos acompañando a los familiares porque ellos sinceramente están muy mal con la situación porque Lizardo tenía 17 años. ¿Y toda la vida por delante? Y toda la vida por delante, señor. Más allá de todo lo que puedan decir, Lizandro, Lizandro era un amigo nuestro del barrio, un amiguito del barrio. Sabemos los problemas de Lizandro. Y todo el mundo juzga, pero nadie hace nada por ayudarle a ellos. Es lo único que yo les puedo decir con el dolor que yo siento porque soy madre y tengo hijos de la misma edad. Es un hecho lamentable. Bueno, el chico, ayer casualmente andábamos con el papá buscando un elemento quirúrgico para, le iban a hacer una operación quirúrgica y lamentablemente hoy esta mañana temprano me llamó el papá y me dijo que había fallecido. Es un hecho lamentable. Casualmente ayer con el padre también estuvimos hablando con el fiscal Rovinó para ver cómo va la causa. Y bueno, tiene elementos suficientes para determinar quién es el responsable de esta muerte. ¿Ustedes impulsan la causa representando a la familia? Nosotros estamos conteniéndole a la familia, acompañándole en todo este proceso de dolor y también en la causa judicial lo vamos a apoyar. ¿Ustedes piden el desgracimiento cabal del hecho? Y lógicamente tiene que haber un responsable. Es una muerte injusta, es una muerte de un chico de 17 años que todos lamentamos. Es decir, tiene que haber un responsable. Alguien de alguna muñeca salió al tiro.